Justamente sobre estas imágenes, porque en el mensaje presidencial se anunció el pago del aguinaldo para la renta dignidad. Además de crear una ciudadela científica y ser los primeros energéticos, crear generadores energéticos en el mundo. Comenzó destacando la estabilidad política y económica de Bolivia en el mundo. El presidente Evo Morales así inició su discurso, resaltando los logros que en ocho años su gobierno ha conseguido. Gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, ahora tenemos estabilidad política y estabilidad económica. Que nunca antes había. En el cinco al décimo lugar, el año pasado, llegando a ocupar el segundo lugar en el crecimiento económico en porcentaje. Y este año está estimado primero, pero alguna dificultad podría ser el segundo. Estos no son datos del pueblo boliviano o del estado boliviano, sino son datos de CEPAD. Apuntó que fueron tres pilares los que ayudaron a conseguir este objetivo. La nacionalización, la liberación política, económica y social. La liberación política, mediante la refundación y para refundar Bolivia garantizamos con muchas dificultades la asamblea constituyente. Segundo, para la liberación económica, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Y nuevamente me homenaje a los dirigentes de los 20 años de lucha en ese modelo neoliberal. Tercero, en lo social, la red y disolución de la riqueza. Destacó que hasta el 2005 el crecimiento económico mayor fue el del 2% y que solo en su gestión llegó hasta un 5.5% en un promedio de estos años. Pero con un punto más alto, del 6.8% en la pasada gestión. En gestiones pasadas, del 99 al 2005, 2.9%. En nuestra gestión, 5% de crecimiento promedio. La tasa de desempleo fue otra de las batallas que encaró este gobierno, llegando a reducir del 8.1% a un 3.2%. Ahí pueden comentar, hermanas y hermanos, siempre habrá alguna fluctuación. Por ejemplo, el 2006-2007, inclusive los constructores viajaron, se fueron de Bolivia hacia España, Europa. Pero después de que la situación económica cambia, algunos países de otros continentes, estos hermanos vuelven. La extrema pobreza también está entre las cifras de reducción, que ahora es del 18%. Resaltó que una de las etapas del déficit fiscal se logró invertir a un superávit. Los mismos que fueron distribuidos entre la población, con diferentes bonos creados, como el Juancito Pinto. Además de lograr que la cifra de la Reserva Internacional pueda crecer enormemente. Dos mil, cinco mil setecientos catorce millones de dólares, a la fecha, dos mil, perdón, a la fecha de las reservas internacionales, catorce mil novecientos veintiún millones de dólares. Entre los objetivos nuevos, el presidente de Bolivia apunta a una agenda del dos mil veinticinco, donde se tiene la creación de un consejo o comisión de energía atómica, la creación de una ciudadela científica, que será a corto plazo, además de la industrialización de medicamentos. La meta para el dos mil veinticinco, estimo, con la industrialización, la demanda interna va a crecer a unos tres mil megavatios. También afirmó que se envía a la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley. Una es la creación del pago de aguinaldo para la renta dignidad, y que ésta sea aplicable a partir de esta gestión. Así el mensaje presidencial se resumió en este seis de agosto, desde la Casa de la Libertad, en la capital del Estado Plurinacional, donde también a su vez, el primer mandatario convocó a la población a dejar la división y llamar a la democratización con un apoyo firme y decidido para unir a un país y que éste sea estable y fuerte, tanto interna como externamente.